Música Con ustedes todos los miembros, bueno, una parte de los miembros de Tracto Clásico de Nuevo León Está con nosotros Juan Carlos García, Ángel Cavazos, Sergio Garza, César Aguirre, Sergio Marroquín y Raúl Tamés Aplausos chicos para ustedes Gracias Oigan que vamos a platicar con ustedes, este clima tan rico, aquí estos clásicos, estas bellezas a nuestros alrededores ¿Quién es el bueno aquí? ¿Quién es el más parlanchín? ¿Y por qué el que tengo aquí a mi lado izquierdo, Raúl? Así es, nuestro vocero presidencial es nuestro expresidente Es el del lado derecho Oigan, ustedes no escucharon todo lo que yo escuché fuera de esta grabación De verdad es que son todos bien alegres, bien amernos, se llevan muy bien al parecer Son una familia, ¿no? Es correcto, somos una familia muy divertida porque nos divertimos mucho Pero ante todo siempre tenemos un respeto Nos cuidamos siempre todos Y pues nos la pasamos siempre muy bien Oye, aparte es una familia bien variada porque veo aquí muchas personalidades Edades diferentes, perfiles diferentes Pero el gusto en común por los tratos ¿Desde cuándo nace pues este movimiento? ¿Desde cuándo ustedes dicen Vamos a hacer nuestra propia asociación, nuestro club? Empezamos en el 2022 La diferencia de edades es porque yo soy el más grandote de todos Usted puede decirte que es como de los fundadores Sí, bueno, entre todos Nos juntamos ese día el 12 de marzo del 2022 En un evento que hubo aquí en Allende Allende Era el aniversario De 274 aniversario de Allende Nos juntamos Se hace un evento De tractoclásicos y todo Y ya estando todos juntos Raúl Tamés Me invita a mí y dice Oye, habemos unos compañeros que queremos ir a Mazatlán Queremos ir a dar una vuelta Hacer un recorrido Una rodada Este, le digo yo A mí también me gustaría ir Le dije, pero yo no tengo un camión clásico No tengo camiones Y yo como anduve arriba de los camiones Y trabajado en ellos y todo Le dije, a mí sí me gustaría ir Pero en un camión nuevo Para no batallar Para no batallar, claro Sí, ¿cuánto tiempo hicieron de aquí a Mazatlán? Hicimos, bueno, dos días Dos días Porque nos fuimos, nos fuimos, este Calmados Nos reunimos un día muy temprano Bueno, nos organizamos para arrancarnos un día temprano A las 5 de la mañana nos fuimos de aquí a Allende Los compañeros que estaban en Monterrey Se arrancaron un poquito más tarde En la salida de Monterrey Nos reunimos todos Ahí nos dio la despedida El sacerdote El obispo auxiliar Heriberto Cavazos Familiar de aquí, del compañero Mi tío Ahí nos dio la bendición La salida para Mazatlán Compañeros que hacen el recorrido Que anduvieron en los camiones también Que transitaron mucho por ese camino de la Sierra de Durango Querían llegar a estar ahí en el camino En lugares donde ellos frecuentemente llegaban Donde tienen gente conocida Y querían llegar ahí Ok, nos organizamos Llegamos a un lugar en la sierra Ahí acampamos Llegamos una noche Ahí dormimos entre la sierra y todo La mañana ya nos fuimos a Mazatlán Llegamos como al mediodía Entre puro macho ahí Con sus tractos clásicos Oigan, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién fue el primero que levanta la mano y dice Déjame le hablo a mi amigo tal A este otro amigo Entre todos tenemos Sabemos tractos clásicos Vamos a reunirnos ¿Quién dice Hay que hacer eso? Los que el primero realmente levantaron la mano Fue Rolando Garza y Carlos Camero ¿Por el apellido? Mi tío Ellos me invitan a mí en febrero del 22 Cuando Juan Carlos me entrega este camión Me dicen, vamos Eso fue en febrero En marzo vamos a la feria de Allende Ahí platicamos con Ángel Y de ahí de ir tres camiones Se hizo un boom Nos fuimos Monterrey, el soldado Y luego el soldado mexiquillo Mexiquillo, Mazatlán Prisa no había Prisa no había Seguro pero llegamos Es correcto Lento pero seguro Oigan también Pues aquí hay muchísimos años reunidos ¿Cuánto cuesta? No quiero comprometerlos Pero ¿Cuánto puede estar evaluado un tracto clásico? ¿Tú quieres el de los números? ¿Tú quieres el de la lana? Pues mira O el que les paga El que los tunea es acá mi compadre Pero yo creo que alrededor de los dos millones Algo así Algo de los dos millones de pesos ¿El más caro? Cuatro o cinco Algo así Cuatro o cinco millones Estaba platicando también con Raúl De qué difícil es estar reparando Consiguiendo algunas partes de los tractos clásicos ¿Cuánto tiempo se tarda en poder restaurar? ¿En tenerlo en buenas condiciones? Pues nos hemos tardado de tres meses hasta seis meses dependiendo de la unidad en qué estado venga Hay piezas que tú dices de plano y ya batallan mucho para poder encontrarla Si se batalla mucho se tienen que fabricar O sea tienen que mandar troquelar Para que quede justo como estas unidades de ahorita Pero te voy a decir algo Que esa es la ventaja que tiene el camión Kenwood Que las refacciones y todo Es muy Digo es más fácil que cualquier otra marca Pues es que es el más popular Es el más popular Por eso también Hasta en la frutería venden cosas ¿Cómo qué? ¿Quieres un cofre de un kinkor y vas a la frutería? ¿Me das el cofre? Ahí, ahí, no, no Es un decilio, es un decilio Y ahí encuentran ¿Aquí no hay gente? Aquí no hay gente Oye, tú eres el que no quería hablar No, fíjate Quiero que nos cuentes algo ¿Qué significa para ti? No me hagas hablar porque voy a hablar de mal ¿Qué camión tiene? Pregúntale qué camión tiene Pam, ¿te voy a decir una cosa? Dime dos El señor, cuando fuimos de Mazatlán Fue el que llevó el primer kinkor 680 Nueva Generación Federal Ah, de presumido De presumido No, no tenía clásico Él iba como Kiko con su paleta Sí, sí, sí Ellos con los clásicos y tú Con permiso El que más tecnología tiene No había clásico en su momento Y me cayeron esos camiones nuevos Y hubo la manera de De acompañar a todos estos grupos A Mazatlán Yo, la verdad, tengo poco de conocerlos Pero soy de aquí de la región Y nos fuimos en ese camión nuevo A Mazatlán A frenarlo Y fue la manera que nos metimos más al grupo A, pues, a convivir Y a ser parte del trato clásico Oigan, ¿qué significa para ustedes Ponerle el nombre Quizá de algún ser querido De algo que tiene Mucho valor para ustedes De manera personal Poner el nombre a sus tratos ¿Quién tiene una buena historia? Fíjate, yo Yo hice Bueno, perdón 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 ¿Cómo se llama? Mario Aguirre Y yo soy César Aguirre Este Y en honor a mi padre Le ponemos las iniciales de él Él se llamaba Mario César Aguirre García Y le ponemos las iniciales de él En los camiones Y él tenía dos insignias En los camiones La palomita esa Que tiene el cofre del camión Aquí Sí Para él Era la paloma de la paz Y la V de la victoria Ok En la parte trasera del camión Tenemos la V Que es la V de la victoria Y la paz Como para que siempre reine la paz En el camino ¿Qué es lo que les decía? Para no tener contratiempos Que no le fueran a hacer algún daño O algo Oigan, ya ahorita En Plano 2024 En estas nuevas generaciones ¿Qué difícil O no difícil Ver Que sus hijos Nietos y demás Puedan seguir con el negocio? Claro Sí es difícil Pero Gracias a Dios Lo digo porque Muchos ya no quieren trabajar O lo quieren más sencillo Claro Gracias a Dios Nuestros hijos van Yo tengo una hija Tengo un hijo de 24 años Que trabaja conmigo Y tengo una hija de 21 años Que también trabaja conmigo Y tengo una de 19 Que ahorita está estudiando Trabajando Y todas en el transporte Y dicen A mí me gusta Porque pues es el negocio familiar Y que aparte Pues toda la vida Han estado con esto Claro Y las generaciones anteriores Vienen de lo mismo Sí, claro Del transporte Por eso Seguimos nosotros lo mismo O sea Yo por decir Landa Son mis tres hijos La L de Lorena Ángel y David Es lo que quiere decir Landa ¿Cuál tracto es este? Este El centenario El 100 años este Muy bonito Pero ese Es de los más nuevos Es de los más nuevos Este Y ese Lo compré Nada más para andar en el grupo Nada más para Una paletita que me eché Cuando fuimos a A celebrar allá Que yo no sabía ni Fuimos a visitarlos A la Kengor En El año pasado Cuando iban a empezar A fabricar los camiones Y Y ya había algunos Ya Asignados A compañeros Que les iban a fabricar camiones Y cuando me doy cuenta Les digo yo ¿Por qué no? ¿Por qué a mí no? O sea Yo también quiero uno Y bueno Ahí en la reunión Dijeron Sí, tú también Te vamos a dar uno Y lo pedí Un poquito diferente Es un poquito más largo Y todo Y pues para andar en el grupo Y más cómodo De estas rodadas Que han tenido Este Es normal Ver a motociclistas A ciclistas A coches Quizá clásicos Pero Tractocamiones Bueno Son únicos De verdad que sí Sí, sí lo son A ver ¿Tú qué no has platicado? Sí, es un grupo único En México Yo creo Caravanas así De transportes De trailers Arreglados Nuevos Y en el volumen Y en el volumen Que traemos nosotros Nadie trae No sé si también En Latinoamérica Pero en México Definitivamente sí Y aparte les voy a decir algo Yo creo que cuando los ven Especialmente los más pequeñitos Se han de quedar Wow Porque son muy bonitos Pero aparte imponen muchísimo Y a los niños ya ven que tienen esta ficación Con los tractos Con los camiones Entonces Qué padre también dar ese mensaje Claro Ustedes como Como movimiento ¿Qué sienten? Justamente al tener Este sentimiento de pertenencia Esto que lejos de ser material Pues son recuerdos ¿No? Claro Porque pues Esa fue la fuente de trabajo De todos nosotros Con eso hemos sobrevivido Sobrevivieron Nuestros padres Nuestros abuelos Del transporte Aquí en Allende Empieza el transporte Con carretas Primero O sea Sí Y luego con camioncitos Muy chiquitos Y todo Y pues ya ahora Con estos camiones Pues no nada más Usarlos para trabajar Dices tú Oye pues vamos a divertirnos Con algo ¿Cuánta gente hay Que tiene caballos Que valen Sí mucho dinero Mucho dinero ¿Por qué nosotros No tener un camión Para divertirnos Y pasearnos también? Es lo que nos gusta Es la pasión de nosotros Sí Es una pasión Es el negocio familiar Es mucho amor Pero aparte también Tiene una finalidad Claro Ayudan a la gente Es una asociación Que ayuda a los más vulnerables De aquí De Allende Y que a lo mejor A muchas personas No les gusta hablar De cómo aportan Nos es importante Que la gente sepa Que la gente sepa Que ustedes Con mucho esfuerzo También ayudan a los demás Háblanos de eso Por favor Sí La mera verdad De este grupo Somos muy unidos Este Yo Pertenezco a Monterrey Pero ya que me junto Con ellos Casi casi Me siento de Allende Este Les agradezco La amistad Que me aportan Este Siento que formamos Un gran equipo Y aparte Lo que aportan A cierto tipo De gentes Con necesidades Todos estamos Apoyando al 100% Y eso Como que te siente Mucho más Más bonito Aparte Lo del grupo Que estamos aportando A gente Que realmente Ocupa Alguna necesidad Oye Me estaba contando Raúl Que van a hacer Hasta mi libro Bueno Que ya lo están haciendo Ese libro Todos pusieron Su granito O como lo están Elaborando Así es Entre todos Este Pusimos nuestro Granito de arena Participamos En los eventos Que se han hecho Y en todo Y ahí se va a hacer El libro Si Dios quiere Oye Que logro tan importante También decir Un libro No cualquiera Y aparte El reconocimiento Que me platicabas Que van a hacer Este próximo 1 de agosto ¿Me dijiste? Si El reconocimiento El mural Que se está haciendo En la plaza Ángel Si Es un reconocimiento Al transporte De Allende Y a los operadores De Allende Porque Sin operadores Pues no hay nada De ese lado De los operadores Usted dijo Que ahorita también Llegó a manejar Algún tracto Es importante también Darles ese reconocimiento Claro Si es muy importante Fíjate que He estado muy Pendiente ahí Del mural Que se está haciendo Y A ellos no se los he contado Pero hace unos días Llego yo A verlo Y me preguntan Que es Que es lo que van a hacer ahí Y Casualmente Había 6 8 personas Operadores Unos transportistas Y la mayoría Operadores Operadores ya Grandes Retirados Y me dicen ¿Por qué no Poner un Tracto Camión ahí En ese lugar? ¿Por qué Lo van a hacer Ese reconocimiento De esa forma? Le digo yo Es que ¿Cómo pones un Tracto ahorita Si en Allende Ustedes ¿Cómo empezaron Con un camión Chiquito Nuestros abuelos Empezaron Con Con transporte Todavía más Antiguo Y le digo Nosotros Los residentes De ahorita Pues yo creo Que Esto que vamos a hacer Va a ser dedicado A todos A todos los transportistas A los que están Y ya no están Y lo vieron a bien De que De que fuera de esa forma Para que Que quedara Con la gente de antes Y los nuevos de ahorita Y yo creo que Nos va a quedar Bien para toda la gente Todas las generaciones Nuevas Y es una muestra Que le estamos dando A las nuevas generaciones Que vienen Ahorita aquí tenemos Algunos de ustedes Pero ¿Cuántos son En total? Como 60 ¿Verdad? Como 70 Yo creo ¿Y cómo le hacen Para juntarse? ¿Alguna vez han estado Los 70 reunidos En un lugar? Sí Y más ¿Y más? ¿Y contractos? ¿O nada más ustedes? Pues contractos Y nosotros Es que nosotros Cuando viajamos Viajan No sé 40 o 50 camiones Pero en realidad Vamos 150 o 250 Es que es la cantidad De tractos Pero adentro Van muchos más Sí Y hay gente que Dice Yo no puedo irme Todos los días Pero vuelo Y los veo allá Allá los alcanzo Hay quien se va En su camioneta O sea Nosotros hemos reservado Hoteles completos Para nosotros Para ustedes Oigan y las esposas ¿Qué les dicen? Pues a veces Que nos vaya muy bien Es que son varios días Y son No por el celo No Nosotros no somos celosos No ¿Qué va? No también nos acompaña Por su seguridad No Fíjate Fíjate que Gracias a Dios No tenemos ese problema Con las mujeres Pero ¿Sabes qué? Hemos hecho En los últimos viajes Que nos las llevamos Qué bueno Ahora para Las Vegas Muchas señoras Van con nosotros Desde el primer día A dar todo el recorrido Oye ¿Cómo no le dijeron? Hubieran ido con nosotros A Mazatlán Ah no Pero como Las Vegas No van al shopping Ya los Ah pues sí Ya los canciertos No Deja tú Que A donde las invites Quieren ir Si les dices que van Para la sierra También salan Qué bueno Qué bueno Porque al final del día Pues es lo familiar ¿No? Como el sello De esta solución Claro Y fíjate que te da Te da mucho gusto El motivar a la gente Cuando Cuando pasó El huracán En Acapulco Otis El Otis Este Ahí El compañero Raúl Este Se le ocurre Le llega la idea De que dice Oye vamos a reunir Recursos Para apoyar A la gente De allá A la gente damnificada Y hacemos un grupo Y en un día Juntamos 600 mil pesos Wow Para comprar Víveres Para mandar A Acapulco Y fuimos un grupo Como de Qué seríamos Los que aportamos Más de 100 Más de 100 personas Más de 100 gentes Que ni siquiera Están en el grupo Pero dicen Oye vamos a aportar O sea Lo vena bien Todo lo que hacemos Lo hacemos Con la mejor intención Este Y pues yo creo Que todo eso Es lo que nos hace Andar en la punta de lanza Como lo andamos haciendo Y que también Todo lo bueno Se regresa Claro Fíjate Nosotros Como Allende Yo platicé Con la alcaldesa Con la licenciada Patricia Y con el presidente De Cruz Roja Esteban Cavazos Para el tema De Acapulco Y le dije Vamos Vamos a apoyar Miren Yo empiezo Yo pongo el trailer Con la caja La primera es mía Pues en menos De 15 días Llenamos 5 cajas De 53 pies Que se llevaron A la Cruz Roja De Monterrey Se reempacó todo Y nosotros mismos Llevamos 8 camiones A Acapulco Y la Cruz Roja Nos dijo Gracias a la aportación De ustedes Fuimos la delegación En mandar apoyo A Acapulco Fíjate Y estamos hablando De otro estado De Guerrero Pero aquí también Hemos tenido necesidades Hace apenas Un par de semanas De la tormenta Alberto Que también Pues sí No fue el mismo impacto Pero que muchas personas Sobre todo Las más necesitadas Son las que se quedaron Sin casa Sin comida Semanas Sin luz Sin agua También ellos nos ayudaron Claro Ya salió El primer camión De tu servidor Con una carga De Caritas Y entregamos En Iturbide Y Zaragoza Qué padre Que esta reunión No solamente sea Para platicar Para hablar de Caras De Tractos Sino también Pues con una finalidad Que es ayudar A los demás Claro Así debe ser Oigan pues Que a todo bar Que puedan reunir Y que sean tan afortunados De poder juntar Todas estas pasiones La amistad Los Tractos Los clásicos ¿Quién es el que tiene El Tracto más viejito? Yo Raúl El iniciador El más viejito El primero El 47 ¿Y todos los que no te han dicho Te lo compro? No No ha salido el valiente Que diga Raúl Ponle precio Yo te lo compro No, no No nos atrevemos Ni se atreve nadie Porque no Lo respetan No, no, no No va a querer tampoco No va a querer venderlo No, no La mera verdad que no No, no Ese lejos de su estructura Está Tiene un precio mayor Por los años O en qué ¿En qué se basa? Pues yo creo que sí Sí tiene un precio Por sus años Porque es difícil Encontrar un camión 100% original De ese año Y es difícil Y pues Todo lo que se le metió Aparte También Tiene su buen precio Y la mera verdad Es que gracias a Dios Pues No tengo pensado En venderlo No, ¿Cómo te vas a desprender De tu bebé? No De tu primogénito Haz de cuenta Ahí está Oye, ¿Y ese que se va a ir A Las Vegas? Ese va para Las Vegas ¿Ustedes también Los que están aquí Son los que se van a Las Vegas O tienen otro favorito? ¿Alguien tiene más de uno? ¿Tú tienes más de uno? Sí, yo tengo seis Seis clásicos Así es ¿Usted? Yo nada más uno ¿Uno? Uno también Uno clásico Un centenario Oye, pero está muy bonito Oye, no, ¿cuál quiera? Sí, bota no Bota no Ahora tenemos cuatro clásicos Cuatro clásicos Yo tengo un clásico Un clásico también Bueno, pues muchísimos años reunidos Hablo ahorita con Raúl ¿Se imaginarán cuántos kilómetros ha recorrido cada tracto camión? Es incontable, ¿verdad? Sí, pues sí Sí, pues sí Camiones de dos millones de kilómetros Y más, o sea Incluso también entre los tracto Los años reunidos O sea, de cada uno El tuyo, pues es el más viejito Y echábamos más menos 76 años Sí, como 80 años Bueno, ahorita estábamos haciendo las cuentas Y ahora reunidos entre todos Pues muchas felicidades, chicos Qué gusto poder compartir con ustedes Con sus experiencias Que entre todos se apoyen Y que cada quien Pues tiene sus responsabilidades, ¿no? Hablábamos Ahorita para poder identificarlos Nos decíamos El que tunea los tractos El que paga El presidente El expresidente ¿Por qué expresidente? Porque fíjate que cuando Ex, bueno Sí, lo voy a decir Sí, claro Cuando empezamos Se ocupaba pues alguien que vaya en la punta de lanza Y precisamente nos fundamos aquí Este, como un El 20 de marzo del 2022 Aquí nos reunimos Y pues vamos Nomás que ocupamos a alguien que vaya Dirigiendo todo Y porque sí es un Es una responsabilidad Sí, tiene su chiste Y tiene su chiste O sea, tienes que primero ir a A los lugares donde vas a visitar Y todo Pedir permisos Claro De las llegadas Ver la logística y todo Que no se te pase nada, ¿verdad? Y vas pendiente de todos Este Y dijeron Ey, tú le entras Pues sí, está bien Y estuve un año pasadito Y luego cuando fuimos a Mexicali Este, que fuimos a visitarlos Ahí por los camiones centenarios Le dije a Raúl Mejor que seas tú El presidente ahora Y lo vio bien Y ya se pasa él con el cargo La responsabilidad Y Y la verdad que hemos avanzado bastante Ahora que él El grupo va creciendo muy recio Sí No por él Por todos nosotros Por todos los compañeros Que nos ven Cómo Cómo nos divertimos Con los camiones ¿Con cuántos iniciaron? Con 23 ¿Se acuerdan? ¿Con cuántos miembros? Con 23, 24 camiones Que fue la primera vez Que fuimos a Mazatlán Fuimos 25 camiones Y de ahí ahorita A Mérida Fuimos Un recorrido Una rodada Que nos invitaron A la química de Mérida Fuimos, ¿qué? Casi 30 camiones Sí Yo creo que la que más hemos ido Es a Veracruz, ¿no? A Veracruz Veracruz A veracruz Fuimos como 50 50 50 camiones Y reunimos más de mil personas Le dimos de comer a más de mil personas Porque eso es otra Nosotros donde vamos Nosotros regalamos comida Ok Luis Flores Tiene un aparato Y siempre hacemos una vaca lagrea Entonces la vaca lagrea es como para 1200, 1300 personas de comida Es un abacoco Y arreglamos con el municipio donde vamos De que nosotros nos regalamos la comida Entonces en todos los municipios donde hemos ido Regalamos una vaca Pues qué chulada Qué padre poder compartir con personas Con un corazón tan bonito Todos ustedes Y que no es coincidencia que estén juntos Y que seguramente esto va a crecer todavía más Apenas van dos años Entre comillas De que se inauguró formalmente Seguramente va a crecer todavía más Chicos a mí me gustaría hacer un brindis con ustedes Si me lo permiten En nombre de este club Y de todo lo que han logrado Y que sean muchos años Muchas gracias Salud 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 Y aprovecho para invitar a los transportistas Que nos quieren acompañar A unirse al grupo de nosotros Estamos abiertos Está la convocatoria abierta Claro Todos son bienvenidos Todos bienvenidos Muy bien Salud Salud Gracias chicos Gracias Y un aplauso para ustedes Salud 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 Salud